Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi nuevo canal de Jenny G Voy a hacer Voy a intentar hacerme un maquillaje Yo sé que le hago un live, un poco así Pero quisiera aprender más o menos O a ver cómo me va haciendo un video para YouTube Estoy un poco nervioso, así que Vamos a ver cómo me va Ok, yo primero siempre empiezo por mi ceja Esto es lo más importante porque saben que lo que es Entonces yo voy a utilizar la pomada de Anastasia Que es esta Vamos a ver qué me puedo hacer en esta ceja A ver qué lo que, a ver qué se mueve Ok, ya que tengo la línea hecha Ahora voy a rellenar Relleno todos los espacios en blanco Ok, ahora vengo y la peino Para que la pasta quede bien difuminada Y quede bien soleada Y quede más o menos así Ok, ya con las dos cejas hechas El teoreasco que tengo Ahora vamos a usar esta brochita Con este concealer de Tarte Y vamos a definir las cejas A limpiarla A poner una ceja como tiene que ser, ¿verdad? Tengo mis cejas hechas Lista para ir para la calle Ahora vamos a empezar con la sombra Yo voy a utilizar el día de hoy La pared de Jack the Legault Volumen 2 Ahí está Y voy a ver Estoy en deslizar Qué colores utilizo Entonces Quisiera ponerme algo como que fuera con mi look Yo no es color Así que yo creo que Como que El maquillaje es como que no van Pero Me voy a inventar algo Entonces Yo voy a empezar Por utilizar este color de aquí Y lo voy a usar como de base Ok Ahora voy a ponerme otro bolsito Que va a ser Este ron De aquí Lo voy a poner aquí Voy a usar la misma brochita La de pie Y voy a utilizar este color Voy a poner aquí Ok Ya con este color hecho Voy a utilizar Ahora Ya que tengo mis ojos Hechos Ahora vamos con La pestaña Vamos a ponerlos Aquí Check ¿Tú supiste de verdad? Ok Ok Ahora Me acumula Esto De este lado Ok Ya con mis pestañas puestas Ahora vamos a Trasolar Todo lo que tiene que ver Con esto Entonces So Yo voy a poner Este primer Que está Aquí Para ¿Sabes para qué? No se ve la pie Como Así me quedé Un chingo De profesiones Ok Ahora Yo voy a utilizar La base De May Que es Esta Esta Que está ahí Y Y Voy a utilizar Y Voy a utilizar Y Voy a ver Checar Marable ¿Sabes para que no se vean? que estoy más bronceada que otra cosa ok, ya después que ya me hice ese pañete ahí ahora vamos a tonificar un poco ese pañete ok, entonces ahora vamos con el concealer yo usé de Tarte, que fue el mismo que usé para las cejas yo me quedo con el canto porque me vuelve la cara muy blanca y yo estoy en general bronceada y va con un poquito de esto, un poquito de aquí y a difuminar sabe todo, a veces como que canso mucho el canto del santo, sabe difuminado ahora vamos a usar el polvo translúcido de BK yo siempre me pongo como esta aquí porque uno se ríe, ahí queda la marca la marca la marca de cuando uno se ríe todo, a ver si ustedes saben y vamos a dar brochazo ahora esta brochita que está por aquí esta ok, ahora vamos con el contour vamos a darle palma a esta cara porque ustedes saben que nos vamos a dar así como un medio muy raro vamos a usar el pare de Morphe's de contour este y yo voy a utilizar ok, entonces yo voy a usar este color que está aquí ummm ummm este color de la cara como usted está brochando de lejos la blanca la blanca mira la cara esta brocha de la cara esta brocha de lava que me hice este callazo vamos para el blush blush yamos a la cara y ahora y ahora es muy bueno y ahora y ahora y ahora le voy a ir a la escuela Ok, ahora que ya tengo todo eso, voy a ir a terminar por favor, número uno, me faltan los labios, número dos, me faltan todos, entonces yo voy a utilizar esta pochita. Y voy a coger el color morado oscuro, ya que tengo el morado oscuro adentro puesto, ahora me voy a poner el rosado luciano a coger, ok, bueno, aquí tengo dos cositas que necesitan los colores oscuro, mucho, 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 mucho. Ok, entonces ahora, un calabria. Y este es mi maquillaje. Espero que me haya gustado y... Y... ... ... ... ... ... ... ... ... ...